Imagina que tuvieras que fabricar una aguja cuya punta tuviera sólo un átomo de grosor. Es realmente alucinante la forma de conseguir lo que nos cuenta este estudiante de doctorado. La forma más científica de hacerlo es coger una punta de platino iridio y hacerle un ataque electroquímico, que supongo que es lo primero que te ha venido a la cabeza, ¿verdad? Pero si coges ese mismo hilo y lo cortas con unas tijeras normales de papelería, en un ángulo de 45 grados, suponiendo que tienes un poco de maña, pues también, si tienes suerte, consigues una aguja cuya punta tiene un átomo de grosor. Nos lo cuenta Quantum Fracture en un vídeo de YouTube. Interesante, interesante. Esta es una foto de Alpha Centauri, la estrella más cercana a la Tierra. ¿O no lo es? El caso es que Etienne Klein, un conocido científico francés, la publicó en su Twitter. En el texto del tuit aseguraba que esta sorprendente foto había sido tomada por el telescopio James Webb. El tuit obtuvo muchísimos retuits y comentarios de gente que estaba fascinada. Pero, a los pocos días, Klein hizo públicas unas declaraciones en las que decía que no se trataba de Alpha Centauri, sino de una foto de una rodaja de chorizo. Supongo que se había levantado guasón ese día. Las palabras que empleó fueron No se encuentran objetos de una charcutería española fuera de la Tierra, según la cosmología moderna. Todo esto lo justificó como un ejercicio para hacer ver a la gente lo fácil que es colar noticias falsas. Pero hubo mucha gente que se cabreó. ¿Y tú qué piensas? Interesante Interesante Esto es lo que pasa si tiras una bola a 70 km por hora desde un coche que va circulando a 70 km por hora. El vídeo lo deja clarísimo. La pelota cae en vertical. Y es una forma estupenda de explicar un concepto de física. Pero, ¿cuántos profesores de física crees que ponen este vídeo en sus clases? Me temo que, salvo algunas sonrosas excepciones, son más los que utilizan el método más clásico. Un tren sale de Sebastopol, Gutiérrez, que le veo. En fin, gracias a los cazadores de mitos por este excelente vídeo y a Javier Santaola y a un excelente divulgador científico por ponerlo bajo mi radar. Interesante 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 Seguro que ya se te están ocurriendo miles de aplicaciones prácticas. Pero pisa el freno. Se trata solo de un experimento que han llevado a cabo en The Action Lab. Y, claro, tiene truco. Y es que, si no lo tuviera, una pelota nunca puede botar más alto el punto en el que ha sido soltada. En este caso se trata de un globo, que dentro tiene media esfera elástica. Y, cuando se le da la vuelta sobre sí misma, almacena energía. Energía que se libera cuando la media esfera rebota en el suelo. Y esto hace que la pelota bote más alto del punto en el que fue soltada. Interesante Interesante Observa la trayectoria de esta pelota de tenis. ¿Qué es la pelota de tenis? ¿Ok? ¿Estás listo? Sí, sí. ¡Sí! Si la tira recto, se desvía a la derecha. Pero, si la tira a la izquierda, hace una curva y llega a su destino. ¿Pero por qué? Bueno, se trata de un laboratorio de gravedad artificial en la Universidad de Van Dijk. Básicamente consiste en una habitación que va girando muy rápidamente. Y las desviaciones de la pelota son consecuencia del efecto Coriolis. Desde dentro de la habitación parece que la pelota hiciera una curva. Pero, para alguien que lo ve desde fuera, la pelota va en una línea recta. ¿Y qué es esto de un laboratorio de gravedad artificial? Pues bien, cuando un astronauta pasa mucho tiempo en el espacio, el cuerpo humano, que no está acostumbrado a la ingravidez, tendría comportamientos, digamos, extraños. Por eso hay que conseguir simular la gravedad y esto se hace haciendo que la nave vaya girando. Nos lo cuenta Tom Scott en su maravilloso canal de YouTube. Interesante, interesante. Es sorprendente el resultado de este experimento. Se dejan caer dos escaleras a la vez, pero una de ellas choca contra una mesa. ¿Cuál crees que caerá más rápido? Sorprendente, ¿verdad? Y es que uno tiende a pensar que al chocar con la mesa, ralentizará un poco la caída. Pero fíjate qué tienen de especial estas escaleras. Efectivamente, los escalones no están paralelos, sino inclinados a un lado y al otro. Y esto hace que al chocar primero un lado del escalón, el otro lado tire con fuerza hacia abajo. Es otro vídeo sorprendente de Veritasium. Todos conocemos los típicos badenes que hay en las carreteras para que los coches no pasen demasiado rápido. Pues bien, se han inventado los badenes inteligentes. Si pasas con tu coche a una velocidad excesiva, se endurecen y hacen que tu coche salte. Si pasas a una velocidad adecuada, el líquido se aparta y desaparece el desnivel. Parece magia, pero se basa en lo que se llaman líquidos no newtonianos. Básicamente son líquidos que si interactúas con ellos de forma brusca, endurecen. Interesante, interesante, interesante la innovación como siempre avanza como nunca.